En los diálogos por la paz que propone el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, debe ser incluyente para encontrar las soluciones a los problemas de seguridad y sociales que aquejan a nuestro país, dijo el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, CEM, Alfonso Miranda Guardiola. Una invitación al nuevo gobierno para que sea inclusivo, es decir, no haga invitaciones particulares que excluyan a los diversos actores que conformamos este hermoso país. La paz no podrá ser alcanzada sin la participación de todos, de diferentes religiones, o diferentes clases sociales, diferentes oficios. Es una obligación, es una necesidad que nos invita a todos y cada uno de los mexicanos, la iglesia incluida por supuesto, dijo en entrevista con el Sol de México. El también obispo auxiliar de Monterrey comentó que la sociedad mexicana ya es mayor de edad, por lo cual tiene la capacidad para dialogar sobre temas polémicos como la legalización de la marihuana o la ley de amnistía. Pero desde la iglesia católica piden que la discusión sea con información en mano. Aunque sigue sin confirmar la presencia del Papa Francisco en estos diálogos, la iglesia católica ya está invitada a participar, e hizo un llamado al cual están dispuestos a llevar la experiencia de cada uno de los obispos católicos. El primer foro de estos diálogos por la paz será hoy en Ciudad Juárez, Chihuahua, una de las localidades más golpeadas por la violencia desde que comenzó el combate frontal al narcotráfico. Incluso, Ciudad Juárez fue una de las urbes que visitó el Papa Francisco en 2016, donde convivió con reclusos y víctimas de la violencia. ¿Cuál es el llamado de reconciliación nacional? Ayer como hoy, necesitamos trabajar todos unidos para la construcción de paz. En la iglesia católica hay una campaña permanente de construcción de paz. Con la dirección de Dios actuaremos en las próximas semanas. El llamado es a recuperar el tejido social roto por tantos crímenes, desaparecidos, trata por grupos criminales y la separación en las familias. Necesitamos trabajar todos desde la oración, el perdón, la reconciliación y trabajar por el bien de nuestro país, por el bien de México. El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, llevará a cabo foros para recobrar la paz, como puede participar la iglesia católica en ellos. Con varias cosas. El trabajo de reconstrucción de la paz no empieza ahora. Llevamos varios años con la necesidad en diversos estados y puntos de nuestro país. La gran necesidad de trabajar unidos todos para recuperar la paz perdida. No solamente estamos dispuestos a participar en las consultas de la reconciliación y la construcción de paz, sino que ya nosotros podemos ofrecer el trabajo que hemos venido haciendo en parroquias, en diócesis, en escuelas católicas y en las comunidades parroquiales, donde ya se trabaja con la oración, con redes de participación ciudadana, con centros de escucha, atención a víctimas, con apoyo a familias de personas desaparecidas. Con la experiencia de la iglesia católica y sus obispos en contra de la violencia, ¿qué propondrían al nuevo gobierno para un plan de pacificación nacional? Es un tema muy amplio, muy complejo. No puedo ser exhaustivo, pero en primer lugar la iglesia católica pone su grano de arena con un trabajo permanente en la construcción de paz, en la atención de víctimas, a familiares de personas asesinadas o desaparecidas para sanar las heridas, para buscar el perdón, la reconciliación, para pedir que los hermanos que hacen el mal, que asesinan, que depongan las armas, que escuchen el llamado de Dios, para la reconciliación, para el arrepentimiento. En el plan de paz de López Obrador hay temas como la legalización de la marihuana, el uso médico del opio o la ley de amnistía, mismos que generarán polémica, como tratarlos para que no generen división, sino consensos. Nuestro país ha ido avanzando en cuanto a alcanzar una mayoría de edad, cada vez más alta, cada vez mejor. Ante temas tan polarizados no podemos actuar de una manera impositiva, si tenemos que escuchar el parecer de todos los que conformamos este país. No podemos actuar así por decretos impositivos, sino con un estudio, con investigaciones profundas que nos ayuden a determinar qué es lo que más le conviene al país, no solamente medidas sin mucha profundidad. El Episcopado ha tenido contacto con el equipo de Andrés Manuel López Obrador. Hemos tenido acercamientos nada más, acercamientos informales, nada oficial todavía. Estamos muy dispuestos a dialogar, a participar y a colaborar por el bien de México. El gobierno del licenciado Andrés Manuel ha sido una decisión del pueblo mexicano, y como tal con el nuevo gobierno debemos trabajar buscando el bienestar de nuestro país. ¿Saben si el Papa Francisco ya respondió la invitación de López Obrador a participar en los foros por la paz? Hasta ahora hemos recibido la invitación del nuevo gobierno al Papa Francisco con copia a la anunciatura y con copia a la Conferencia Episcopal Mexicana, SEM. No hay una respuesta oficial en este momento, que yo sepa está en estudio, está valorándose. ¡No hay una respuesta oficial en este momento, que yo sepa está en sentido, que yo sepa está en el gobierno de México. ¡No hay una respuesta oficial en este momento!